Estás perdiendo tu tiempo si querés que el narcisista cambie por vos. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narcisista, tratar de que las cosas cambien, de hacerlo mejor, porque te hacen sentir víctima. Te hacen sentir, siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Entonces, eso, cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate, bueno, a ver, te lo explico de nuevo. Queríamos lograr esto, estábamos haciendo tal cosa, estábamos en esto. A lo mejor no te participamos, a lo mejor siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo, pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. La solución está en protegerte, proteger tu gente para que no siga interfiriendo. Te cuento una historia, una persona muy talentosa, pero son talentosos. Los narcisistas son talentosos, son personas muy inteligentes, saben cómo pensar en eso. Están pensando siempre distintas opciones, están siempre que quieren ser la víctima, porque ellos saben, se protegen de ahí. Y esta persona era todo, era todo así, era siempre, nunca es la culpa. Y lo que llega es que no te conviene seguir trabajando y la gente se desanima a seguir trabajando. Cuando el liderazgo de él parece fuerte o de ella, parece fuerte, pero es muy débil. Es un liderazgo donde la gente se va dando cuenta de que sí, sí, pero siempre hay drama. Siempre hay drama, hay drama, hay drama. Siempre al final es como que el que está y atrapa, ¿no? Atrapa, atrapa a distintas personas. Pero el drama continúa y el drama nos cansa, nos cansa a todos. Entonces la gente ya empieza a tomar un poco de distancia, pero son buenos conectores. Y como están en eso y como saben que cansaron a alguien con drama, van al otro y empiezan a trabajar el drama y trabajan rumores de un lado, rumores del otro. Nunca es la culpa de ellos, siempre hubo algo que los hizo, ¿entendés? Entonces el mejor consejo es que te alejes, te alejes, trabajes, tratas de trabajar un poco separado de ellos. Comprendas que ellos van a actuar y van a seguir actuando de eso y no tratar de buscar esa apreciación de ellos. Por ahí tratamos de buscar, tratamos de ayudar, tratamos de sentirnos bien cuando la otra persona se siente bien. Eso desgraciadamente es un error porque jamás, para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces uno dice, ¡ay, pobre! Y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre, bueno, acá hay algo. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea, ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Ellos están sacando algo. Entonces tenés que darte cuenta. Un ejemplo de eso, había una discusión, una empresa entre distintos y estábamos, había dos posiciones totalmente enfrentadas. Y bueno, vos sabes, eso es bueno. El conflicto es bueno, ¿para qué? Para llevar lo mejor y para analizar. Pero el conflicto que sea bien llevado. Este narcisista lo que ve es la oportunidad de que en el conflicto sacar ventajas, llevar rumores, llevar esto y generar favores de un lado, favores del otro. Y bueno, entonces uno piensa que, bueno, él se va a dar cuenta porque es la ideología de él. Pero si a él la ideología le conviene cambiarla para ayudar a otro, la cambia. Entonces tenemos que darnos cuenta de que va a suceder eso. Nunca están ahí para vos. Lo único que están es si ellos pueden tomar una ventaja, si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal, no lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes de personal, sino fíjate, entende cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Si ellos no toman ventajas, si ellos no toman esto, si ellos no están protegidos. Y lo peor de todo es que cuando te llevan en esos rumores, ¿o no? Cuando te llevan y trabajan en eso y tienen el tiempo de conectar con otra gente y nosotros estamos súper ocupados llevando esto, trabajando. Y bueno, todos cometemos errores, yo no. Todos cometemos. Y hay veces que un error uno lo comete y para un narcisista es la oportunidad para hacerte quedar mal. Entonces, cuando veas una persona que dice, no, no, esa persona, Pablo es muy amigo mío, Pablo esto, Pablo lo otro, de la nada. Y bueno, hay que tener cuidado porque hay narcisistas que utilizan eso para empezar la conversación. Ellos saben que darle calificaciones buenas a otra persona como para empezar la conversación es algo que va a atraer. Y de ahí van, de ahí van y de ahí descargan. Entonces, como consejo, siempre tenemos que estar alertas, alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja, pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso, lo alquilan. O sea, después la otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino, o no. Porque se dan cuenta, esto es lo único que busca, bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero en realidad, antes no me buscaba y ahora quiere esto. Estaré enojado con el otro, entonces viene, viene para mí. Entonces, vos te das cuenta cómo está trabajando con vos, pero le está dando el hombro silencioso, el trato silencioso. Está trabajando con el otro, entonces uno está un poco como que, uy, mirá, no me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. Fijarnos de eso, no lo enfrentes, quieren ser enfrentados, les gusta enfrentar, les gusta dar vueltas y vueltas, les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos, no formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando. Se enojan contigo y bueno, todos los días los vas a tener presente hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad. Entonces, protegete, protege tu familia, protege tu empresa, protege tu grupo. Y bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad, no busques establecer mucha relación. Si no sé más objetivo, más por principios, hacemos esto, lo otro y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones, esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da, se da, entonces no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa, nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona, ¿no? Pero eso es uno de los grandes errores. Tenemos que desafortunadamente dejarlo así. Parece imposible mantener esa distancia, pero en realidad esa distancia es muy posible. Y va a ayudar porque puede ser una muy buena persona, mientras uno mantenga esa distancia, te puede ayudar muchísimo. Pueden trabajar, pueden generar sinergia. Pero está cuando uno cruza la línea, cuando uno da demasiada confianza, cuando nos empiezan a conocer, empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente, mantener la distancia y con buena distancia se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. Cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima, nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Porque todos tenemos errores, todos somos víctimas, pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas. Y ahí es donde debemos darnos cuenta. Te invito a que veas otro video muy bueno sobre narcisista. Yo creo que estos son los temas que hoy en día, como líderes, necesitamos conocer para proteger a nuestra gente. Necesitamos conocerlos porque por ahí nos damos cuenta que un subordinado puede estar trabajando. Y el narcisista puede ser una excelente persona conmigo, pero no puede interactuar con sus pares. Entonces, los pares están sufriendo por esta persona. Está en vos, está en mí. La responsabilidad de que si está esa persona, saber poner orden y saber poner reglas claras para que nadie sea abusado por un narcisista dentro de nuestras organizaciones. En toda negociación o en toda discusión, cuando nos enfrentamos con un narcisista o esa persona sumamente difícil de trabajar, te voy a dar cuatro ideas, cuatro frases que te van a ayudar a avanzar. Tenemos que avanzar, tenemos que estar preocupados porque nuestro proceso de negociación no se ve influenciado por esta persona. Muchas veces abandonamos el proceso para tratar de educar, para tratar de hacer esto, y no es así. Tenemos que tratar de seguir. Y es difícil, nos enganchamos en el texting, nos enganchamos en los email, guerras de email, guerras de texto, pero sigamos la negociación. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro, siete pasos, seguí el proceso, seguí un proceso de negociación. La primera frase que yo quiero que aprendas y que tomes nota de esto y es poneme tus notas, poneme qué te gustaría aprender en negociación, influencia o persuasión. Ponernos acá, yo personalmente lo voy a contestar. Lo que tenemos que tener en cuenta es la primera parte que yo digo, yo no voy a discutir más. Es bueno eso, yo no voy a discutir más. Es una lucha improductiva. Mantengámonos claros, yo no voy a discutir más. Yo me doy cuenta y yo sigo un proceso. Seguí un proceso, yo no voy a discutir más. Estás interesado en esto. Esto es una propuesta que te serviría. Ustedes podrían hacer esto si, como me decís, esto te interesa. Tienes que ser firme y en algún momento hay que alejarse. No tanto físico para alejarme de... Dice continuo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Porque no nos ayuda. Acordate, no te ayuda eso. Y tenemos que hacer, especialmente con esta gente, tenemos que trabajar muy cuidadosamente. Si no bajaste, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador se hace para lograr un mejor acuerdo. Bajar hasta acá. Y te vas a dar cuenta que cuando uno se prepara es cuando uno mejor puede trabajar con un narcisista. Fundamentalmente cuando yo sé que es una persona difícil, que uno sé que es una persona egocéntrica, que es una persona que voy a tener que trabajar. Prepárate bien, entiende bien. Porque cada movimiento, el tono de voz, el movimiento corporal, todo eso te dice algo. Que no lo vas a ver si estás pensando en qué querés decir vos. Ese es el punto. Punto número uno, no voy a discutir más. Punto número dos, mirá, soy capaz de hacer esto, lo que yo quiero, sin importar lo que vos pienses. Trae una disrupción, trae un momento de que la opinión tuya no me influye. Tenemos que poder decir, tenemos que poder poner ese límite. No nos olvidemos que esa importancia que él tiene, en algún momento tenemos que decir, mirá, no me importa lo que vos pienses, lo puedo hacer. Como lo digo, no quiero ser agresivo en la forma que digo, sino en lo que digo puede mostrarse agresivo. Entonces tengo que decirlo bien. Bien, mirá, soy capaz de hacer esto, no importa lo que pienses, realmente estoy convencido de esto. Yo puedo ayudarte, como narcisista, puedo ayudarte a que entiendas de que yo quiero seguir en esto, quiero seguir con esto, quiero seguir con mi proceso. En mi libro, yo te muestro cómo el proceso de negociación tiene siete pasos y en el proceso lo importante es olvidarme del resultado. Lo importante es seguir el proceso, es hacer las cosas del proceso, porque ¿no te ha pasado que estás en una negociación y de golpe nada se va a dar, nada se va a dar, pero de golpe se dio todo? ¿Por qué? Porque seguiste un proceso, no te diste por vencido y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay veces que estamos trabajando con esta gente extremadamente difícil y hacerle entender de que no importa lo que él piense, los vas a hacer, da confianza en vos mismo. Y esa confianza en vos mismo, muchas veces le da confianza al narcisista que si no es opasionado, si nadie lo están alentando y siempre tiene una mentalidad problemática. Ayúdalo y muestra, muchas veces un jefe que es narcisista, para él es importante que en un momento digas, mira, queda tranquilo, no importa lo que piense, yo lo voy a hacer, voy a obtener este cliente. No importa lo que vos pienses, yo voy a obtener este cliente, déjame que te muestre. Y solo deja, ok, ok, bárbaro, o no, vas a hacer justamente lo que él quiere y con todos esos miedos, no, no, su opinión acá no va a influir, yo voy a seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr eso. Tercer punto, cuando estamos trabajando con un narcisista, es decirle, mira, te entiendo, así de fácil, te entiendo. ¿Viste? ¿Qué quiero, qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que estoy escuchando y sé lo que dice. Es importante para el narcisista saber que vos lo entendés. Mira, te entiendo, no te dije, te comprendo. No, te entiendo, no te dije, estoy de acuerdo con vos. Te entiendo. Hasta ahí, y me quedo ahí, porque no quiero que él diga, oh, bueno, él está de acuerdo conmigo. No, yo te estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el narcisista reconoce el ser visto como algo importante para él. Reconoce que ser comprendido, ser escuchado, algo importante para él. No lo confundamos con estar de acuerdo. Y el hecho de que me engancho en la conversación hace que él no se agite, que no se siga agitando. Porque yo quiero calmarlo sin decirle, calmate, o no. Si vos le decís a una persona, estás en una discusión, le decís, mira, calmate porque así no seguimos. No se va a calmar. Estás empeorando la situación. La forma de decir es, mira, de esa forma no nos conviene seguir charlando. Te entiendo. Estoy escuchando. Te entiendo. Me gustaría poder estar de acuerdo, pero lo voy a hacer, lo pienso eso no. Hasta ahora, nada. Y tratar de que él vea que la opinión de él no son hechos. La opinión de él es justamente lo que es. Es una opinión. Y vamos a trabajar, vamos a utilizarla. Pero tenemos que avanzar a lograr el acuerdo. La gente que va a una negociación sin tener su plan, o va a una discusión, a un problema, a resolver un conflicto con otras personas. Una negociación es lo más apropiado. Y no tienen un plan, una estrategia, que te las doy todas acá, en este libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Si no vamos directamente a eso, es cuando más nos perjudicamos a nosotros mismos. No te perjudiques a vos mismo saltando en las emociones que salta el narcisista. Seguí tu plan. El plan es fácil. Empática, historia, persuasión. Búscala acá. Y poneme tus comentarios acá. Me encantaría escuchar y ver qué otras cosas te puedo ayudar y te podemos ayudar desde acá, de Estados Unidos, desde el Instituto de Negociación. Es muy importante para nosotros que la gente vea, que la gente vea la importancia que tiene el seguir un proceso. El proceso da resultados. El focalizarme en resultados me da ansiedad, me da miedos, me da algo que me paraliza. Y al estar paralizado, el narcisista se va a creer superior que vos. Y te lo va a hacer ver. Y te vas a enojar más. Y la ira de él no es tu responsabilidad, pero la ira tuya sí es tu responsabilidad. Entonces las emociones salen y no logramos nada. Entonces, sigamos. Destruyamos al narcisista con estas frases. Podemos estar de acuerdo y podemos estar en desacuerdo. Qué buena frase. Eh, mira, mira Pedro. Podemos estar de acuerdo, pero también podemos estar en desacuerdo. No discutir. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas estamos en desacuerdo. ¿Por qué no aprendemos a trabajar? Escuché tu perspectiva, escuché tus opiniones. Me interesa, me interesa ir trabajando. Me interesa ver esta perspectiva. Yo quiero también que vos veas, comprendas. Pero lo que hago es no tratar de probar, empezar en discutir, en discusiones, en esto y en otro. Porque eso no facilita tu arreglo. Tu arreglo está y lo tenés que llevar con tus guiones. Hay un capítulo de guiones donde uno hace la estrategia y uno pone la estrategia. La negociación es un camino de dos vías, ¿no? Y cuando uno avanza, uno tiene que ver lo que el otro quiere y esa es una interacción. Esa interacción no nos lleva. Y si nosotros podemos neutralizar eso y decirle, bueno, ya está, ¿no? Esa es tu opinión, esta es mi opinión. Listo, sigamos adelante. Eso te va a ayudar. Cinco afirmaciones que son fundamentales para neutralizar el ataque o la manipulación de un narcisista. Esta gente trabaja y utiliza distintas herramientas justamente para ponerlo nervioso, para hacernos perder el control, para tocar nuestras emociones. Por eso, dejemos que te muestre estas cinco palabras, estas cinco formas de actuar que te va a ayudar a neutralizar esa parte, ¿no? La primera es siempre tenemos que utilizar la afirmación no. Y te lo digo bien claro, es una afirmación el no. ¿Por qué? Porque esta gente lo que está buscando es, están siempre buscando el sí. Están siempre buscando, quieren que aceptes lo que ellos quieren y mantenerte dentro del control de ellos. Por eso, no le des esa posibilidad y ponle bien claro. No, no, eso no, no, esa distancia no. Entonces, eso va a hacer que ellos se sientan inevitablemente en una sensación de que le estás poniendo un límite, lo estás hablando, le estás poniendo claro que eso no va a ser. Ellos quieren escuchar el sí y la persona que le dice que no, les cuesta, les cuesta decir y ellos saben que ya no sos parte del grupo de ellos. Acordate de eso. Entonces, acordate, el no tiene que ser bien claro. Muchas veces en negociación utilizamos el no para tener el control. Acá también vas a tener el control, pero fundamentalmente porque el sí, muchas veces ellos después van o lo utilizan, de que vos dijiste que sí, por tal, y vos vas a perder el control de qué es lo que vos realmente estás en acuerdo. Tenés que pensar bien lo que ellos dicen y por qué lo dicen. La segunda es, no tengo miedo. Decirle, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el narcisista trabaja con la inseguridad, con los temores de los otros. Por eso le plantea, mira, no tengo miedo. No tengo miedo, a ver, explícame bien. Esa inseguridad no la tengo. Y eso ayuda a que ellos se den cuenta. No aceptes ese ataque. No aceptes y no tomes esas palabras, ¿no es cierto?, que van a beneficiarlos a ellos. De una manera de que vos demostraste miedo en eso. Entonces, se alimentan, son personas inseguras y se alimentan de la inseguridad y de los temores de otros. Por eso, vos siempre tenés que decir, mira, no, no, no tengo miedo. ¿Qué es lo que, qué es lo que, no, no lo pienses mucho. Te vas a dar cuenta de que el demostrarle miedo a un narcisista es lo peor que podés hacer. Entonces, vos te llegas a decir, no, a ver, ¿cómo es esto? No, 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 esto no lo entiendo. Yo creo que esto es urgente de que lo hablemos. Pero no, esto yo no lo voy a hacer. Hasta que yo no lo entienda bien, no lo voy a hacer. No lo demostremos porque cuando ellos sienten y cuando ellos vienen eso, van a seguir, van a seguir, van a seguir. Bien, el tercer punto que quería hablar es muchas veces cuando un narcisista trata de influenciarte y vos no estás de acuerdo. Lo que ellos van a hacer te van a cambiar el tema. O no, vos lo sabes, ellos te cambian el tema. Van alrededor y trabajan de forma tal de que, bueno, podés continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Es, no me cambies el tema. Volvamos a lo que estamos hablando. Es esto el punto. El punto central sería este. Quisiera terminarlo. Tenés que volverlo porque ellos analizan y están como los vampiros tratando de sacarle sangre a otra gente. Y en este caso, no te dejes que te saquen la sangre. Podés decir, no, no me cambies el tema. Quiero terminar con esto. Quisiera avanzar en tal cosa. Quisiera que veamos si nos podemos poner de acuerdo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso demuestra que no tenés miedo. Eso demuestra que el no, no tenés vos. Y el no da control. No decir que no. Y muchas veces tenemos que aclarar. Yo digo que no al proyecto. Digo que no a que en este momento no entiendo. Y quiero seguir entendiendo. Quiero comprender más. Porque eso es otra cosa que te van a manipular. Y decir, oh bueno, pero él siempre dice que no. No. No hace falta que vos siempre decís que no para nada. Pero no estás de acuerdo. No lo ves. No cambiemos de tema. Vayamos a lo que es central. En base de eso, discutamos. ¿No? Bueno, siempre, en toda negociación, tenemos que tener esa claridad. Tenemos que tener la claridad de poder sentirnos cómodos. Y te digo, escríbeme acá qué otras cosas, qué otras posibilidades has visto. Qué otros tipos de comentarios te dan. O no. O no es eso que ellos tratan de jugar y tratan. Entonces, la afirmación, esta afirmación es una afirmación negativa. Pero es muy fuerte, muy útil para que lo utilices. La palabra no les pega. La palabra no hace que ellos no seas del equipo de ellos. Y vos querés que ellos no te pongan del equipo de ellos. Porque empiezan a manipularte, empiezan a usarte. Vos querés que ellos sean personas que van a tener que venir y preguntarte nuevamente. O preguntarte si estás o no estás de acuerdo con lo que estás diciendo. Es mucho mejor que darles ese sí indefinido, indefinido. Porque lo vas a pagar. Ese sí indefinido lo vas a pagar. Lo pagan todo. Entonces, cuarto punto. Es muy claro decirle, mirá, no me presiones. No me presiones. Por favor, en este tema no me presiones. Porque un narcisista trabaja con una forma de que les falta la paciencia a ellos. Y son muy impulsivos. Busquen eso. Y estudia, estudia esa gente. Ellos quieren, fundamentalmente cuando hay una parte de engaño. Cuando hay una parte de engaño, ellos tratan de que tomes la decisión rápido. Sin pensar si esto es clave, es lícito. Entonces, ellos quieren empujar el tema. Entonces, no, para, no me presiones. Todavía no considero que tengo la información adecuada. O no. ¿No te lo han hecho? ¿No has visto? ¿Viste ese vendedor que es narcisista? Que se está mirando al espejo que está siempre y empuja, empuja una afirmación. Mirá, no me presiones. Y te van a decir, oh bueno, lo que pasa es que tengo que sacar este descuento. Lo que pasa es que esto. No contestes. Acordate. Porque en cuanto contestas, va a ser una guerra entre vos y él y estos otros. Y te van a tratar de demostrar que lo decían en serio. Y que este otro. Voy a decir, mira, no me presiones. Y no, no vayas más. No expliques tu explicación. Porque cuando uno explica la explicación es cuando ellos se enganchan. Entonces, mira, no me presiones. No tengo toda la información. Déjame ver esto. ¿Qué te parece? Y volvé al tema. Volvé. No. Es como que te cambian el tema. Te aprecian. Volvé al tema. ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas? No te olvides que el buen negociador es la persona que está buscando y explorando. En mi libro, nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon, este libro. Puedes conseguir en Amazon. Y están todas las preguntas. Todas las formas en que podemos trabajar con gente difícil. Con negociaciones difíciles. Y tengo acá otra hoja que te la quiero ofrecer. Está acá abajo. La podés bajar. Esta hoja son las 10 preguntas más importantes que tenemos cuando vamos a negociar. Esto es para vos. Para vos. Totalmente gratis. Acá. Para ahí te des cuenta la importancia que tiene en toda negociación. Poder saber lo que nosotros queremos y cómo. Y acá está ordenado. Está ordenado en forma tal de que no te vas a perder durante la negociación. La clave de toda negociación no es lo que propones. No es tu propuesta. La clave es entender lo que el otro quiere. Porque yo puedo tener una propuesta muy buena. Pero un narcisista, una persona difícil, no me lo va a aceptar. Cómo yo trabajo para dar esa propuesta. Cómo yo hago los pasos para utilizar las palabras de ellos. Para utilizar las palabras de él. Para que él se dé cuenta que estoy poniéndome de acuerdo. Porque él me lo pidió. Es otra cosa. Mucha gente que va y da. Y la persona que da. Después no lo recibe. ¿Por qué? Y porque el otro dice. Bueno, pero si me lo dio sin que yo se lo pida. Debe tener más. Y vos no querés creer en esa trampa. Por eso, buscá el libro. Nunca temas negocial. Está en Amazon. Búscalo. Te va a ayudar muchísimo a interpretar estas cosas. Cuando trabajé este libro es para negociaciones avanzadas. Y para gente que necesita ese tipo de ayuda. Ese tipo de negociación avanzada. En que si no, uno se deja pisar por otra gente. No te dejes pisar. Haceme caso. Busca el libro. Son 16 dólares. La mejor inversión. ¿Qué vas a hacer? Y el próximo tema que quiero. El quinto. Es. No. Dejes que pasen los límites. Los límites son tuyos. La gente. Hay algo que dicen siempre. El amor tiene límites. ¿No? Bueno. Con un narcisista esto se incrementa. Hay mucha gente que no le pone límites. Y eso es peligroso. Muy peligroso cuando no le pones el límite. Cuando no ayudas a que él se sienta. ¿Cómo ser? Por ejemplo. Si él tiene una falta de respeto. Decir. No. No. Disculpame. No. No estoy de acuerdo con eso. No. No me siento cómodo. Enseguida. Ese no. No me siento cómodo. Bueno. Está bien. O. ¿Sabés qué? Es algo que les gusta mucho los narcisistas. La comparación. ¿O no? Coméntame acá abajo. Es la comparación. ¿O no? Entonces. Esa comparación. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sentís? Esa comparación. Por lo general. Te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Es justamente. Para emocionalmente afectarte. Entonces. Inmediatamente. Decir. No. No estoy cómodo con esto. No. No me interesa. Que hagamos este tipo de comparaciones. ¿Por qué no volvemos al tema? Siempre. Trata de volver al tema. Como yo te explico en mi libro. Hay siete pasos. Hay siete pasos. Y es. Clave. Que te des cuenta. Que al principio. El éxito. De toda negociación. Está en no ser narcisista. El narcisista quiere él. Que todo el mundo lo escuche. Luego. El éxito de todo buen negociador. Es al revés. Es que él. Escuche a todo el mundo. No te olvides de eso nunca. Porque. La persona que escucha. A todo el mundo. Y puede comprender. Lo que ellos quieren. Es la persona que mejores. Propuestas. Hace. La clave de esto. Es dar una propuesta. Que dé. Que sea lo mínimo. Que vos podés dar. Pero lo máximo. Que ellos quieren recibir. Entonces. Ahí. Vas a hacer mejores negocios. Lo mínimo. Que vos podés dar. Al máximo. Nivel de satisfacción. Del otro. Hace un ganar-ganar. Donde. Vos tenés. Todavía tenés. Un poquito más. Para dar. Para esto. Para otro. Para ajustarte. Entonces. No te olvides. Los límites. Tenemos que ponerlos nosotros. Es muy importante. Para vos. Poner tus límites. Cuando estamos trabajando. Cuando estamos negociando. Y de golpe. Me topé con un narcisista. O me topé con una persona. Es que es sumamente difícil. ¿Qué hago ahí? Estábamos en una reunión. Y una persona dice. Mira. Yo estaba en la reunión. Y yo no me he dado cuenta. Pero después me di cuenta. Lo difícil. Lo narcisista que es esta persona. Todo lo complicaba. Las emociones iban para arriba y para abajo. Era una montaña rusa de eso. Negociar con un narcisista es muy importante. No sos víctima. Somos personas que tenemos que saber trabajar. Porque cada vez hay más narcisistas. Esta hoja. La podés conseguir acá abajo. Bajala. Son las 10 preguntas más importantes. Que toda persona obtiene. ¿Para qué? Para negociar. Porque tenemos que aprender a negociar. Te recomiendo. Que veas el video que hay. Sobre esas frases. Las frases que aplacan. Que lo paran. Que disminuyen ese poder. Que están tratando de generar en nosotros. Entonces veamos. ¿Cuáles son estos 8 pasos. Con los cuales nosotros podemos determinar. Nos puede ayudar. A cómo trabajar. Cómo mejorar. Nuestra situación en esos momentos. Primero determina. Con qué tipo de persona estás tratando. Eso lo dice la psicología today. Psychology today. Lo dice acá en Estados Unidos. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que determinar. Con quién realmente estoy tratando. Por qué lo está haciendo. Cuando yo me doy cuenta. Bueno. Puede ser una persona psicópata. Que va a tratar de hacer algo mal. Puede ser un narcisista. Que lo que trata es de hacerse sentir bien. Pero no es tan malvado como el psicópata. O puede ser una persona que es difícil. En eso. Tiene una. Está perseguido. Tiene algo que vos le vas a sacar. Hay algo. Trata de determinar eso. Segundo. Reconoce tu molestia. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que decir. ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que veo que no me hace sentir tan bien con esta persona? Yo estaba en una negociación en Carolina del Norte. Y vos sabés que tuve que ir al baño a vomitar. Y terminamos las negociaciones. Y después nos reunimos de nuevo. Creo que en Nueva York. Y también. Entonces me di cuenta. Esa energía. Continuamente chupando energía. Continuamente desafiando todo. Continuamente hablando mal de toda otra gente que estaba en el proyecto. Volví acá a Pittsburgh. Y hablé con el abogado con el que estábamos. Che. No me interesa más nada. No, no, no. Esta persona es. No, sí. Yo sé que es complicada. Pero fíjate que esto es lo otro. ¿Sabés cuál es la conexión? Créeme. La conexión es que ella estaba saliendo con un CEO. Muy, muy alto. Digo. Pero eso está mal. El CEO está casado. Sí, sí. Bueno. Pero nada. Ahora entiendo la clase de porquería con la que estoy jugando. Que usted, no. Chao. Nosotros estamos afuera. Contame afuera. Listo. Entonces, fíjate cuál es tu molestia. ¿Dónde está? Porque hay cosas éticas que no podemos pasar. Y muchas veces no lo damos cuenta. Hasta que uno se cuestiona. Nunca temas negociar. Esto es para negociar con cualquier tipo de animales como este. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Conseguirlo en Amazon. Busca acá. Hay más de mil videos. Yo te ayudo. Trabajemos. Haceme los comentarios acá. Poneme tus comentarios. Me interesa muchísimo que no solo aprender de vos, sino que podamos ayudar a otra gente. Porque yo, muchos de estos, no tenía ni idea, ni idea. El tercer punto. Apreciá de dónde viene el comportamiento. Fíjate de dónde viene, cómo se está comportando y por qué viene. Como yo te digo, yo me di cuenta, ¿por qué viene ese malestar, ese malestar? Yo después me di cuenta de la energía y después me di cuenta, claro, cuando voy a hablar con unos socios nuestros en Pittsburgh, claro, me di cuenta que, claro, esta persona, la vida de ella es todo un desastre. Entonces, fíjate ese comportamiento. El cuarto paso es evaluar. Evalúa el contexto. Evalúa el contexto. ¿Qué podés seguir? ¿Qué podés usar? ¿Qué podés? ¿Y qué no podés seguir? ¿Qué no podés usar? Nunca temamos negociar. Pero tampoco, no negociemos al cohete, no negociemos para nada, no negociemos porque somos idiotas. Porque es mucho mejor irnos, soldados que huyes, sirven para otra batalla, que ponernos, ir y desgastarnos con esa gente. Se hacen que los amires, que los quieras, que estos te hacen sentir especial, pero lo único que quieren es utilizarte. Eso no te va a poner feliz en tu vida. Andate. No te olvides, nunca temas negociar y escribí tu comentario. Esto está en Amazon. Vamos al quinto punto. Cuando estamos en todo esto, algo que lo aprendí y es muy útil es mantener una actitud positiva. Porque la actitud positiva no solo va a ayudar que la otra persona te diga las cosas y avanzar. Siempre estoy focalizado en un proceso, no en los resultados. El resultado te da ansiedad, te da miedo, te da esto. Pero el proceso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir, a seguir luchando, a trabajar. Entonces, siempre en el proceso. Entonces, una actitud positiva va a ayudar a que el proceso siga y que puedas ir evaluando. Que puedas ir evaluando el contexto que te estoy hablando. Que puedas ir evaluando cuáles son las molestias. Tenemos que ir evaluando, pero mantenete positivo. ¿Por qué? Porque si decidís no hacerlo, siempre va a haber otra oportunidad. Siempre va a haber otra oportunidad. Lo que no hay otra oportunidad es cuando los narcisistas te abrazan, te agarran y no te dejan ir. No te dejan ir porque sos eficiente, trabajas, haces esto, a leer y les pagas las cuentas. ¿O no? ¿Cuántas veces he visto eso? Por favor, poneme tu comentario porque es totalmente cierto. No te quieren, pero tampoco te quieren dejar ir. Es increíble y son así. Entonces, fijémonos. Mantengamos una actitud positiva. Analicemos, estudiemos y cuando podamos nos vamos. En este libro yo te pongo los siete pasos. ¿Siete pasos para qué? Para tener un proceso de cosas imprescindibles. Por ejemplo, hay un capítulo donde dice la propuesta. Yo te enseño a formular propuestas. La gente no sabe, la gente va a negociar y se cree que lo que yo traigo es suficiente. No. Yo te muestro acá cómo lo que yo traigo puede ser suficiente si yo te lo explico bien. O después que yo te digo eso, ¿te pido o no te pido? Hay gente que no pide. Tenemos que siempre estar pidiendo. El que no pide, no obtiene. Entonces, vamos al sexto punto. No te dejes descarrilar. Y por eso es el tema de que tenemos que trabajar con un buen proyecto. Con un buen proceso. ¿Por qué? Porque te descarrilan. Te van a manipular. Te van a hacer esto. Te van a mentir. Van a triangular. Son especiales para triangular. Van a triangular una verdad de allá para acá, para allá. Y entonces vos decís, bueno, pero ¿y en él? Van a triangular amistades. Van a triangular esto. Te hacen un control de emociones. Cuando están a alto. ¿Para qué hablar? Sabes perfectamente. No te dejes descarrilar. Seguí tu proceso. Cuando vos veas el proceso que está acá en Nunca te vas a negociar. O búscalo acá. Hay otro video que es empática historia persuasiva. Empática porque utilizamos estratégicamente la empatía para hacer hablar a la contraparte. Historia porque la historia es lo que nos atrapa. Y persuasión es uno de los puntos más importantes de todo negociador. Que no persuade, no agarra. Y no, o no. Es verdad. Siempre tenemos que estar persuadiendo. Por eso, no te dejes descarrilar. Seguí tu proceso. Seguí. Buscá tu objetivo. Seguí un proceso. Identifica lo que el otro quiere. Buscá cómo lo podés lograr. Hacé una propuesta. Pedí. Mostrá. Compará la propuesta tuya. Porque es mucho mejor que la del otro. ¿Qué miedos puede tener el otro si no? Utilízame vos los miedos. No dejes que el otro utilice los miedos. Todo eso y más te lo explico acá. Nunca temas negocios. Este libro te va a salir 15 dólares. Va a ser la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Vas a ver. Está en Amazon. Lo que te cueste. Porque tenés más de mil videos acá gratis en YouTube. ¿Para qué? Para que te ayuden esto. Método de Harvard, Método de Wharton, el FBI, el CIA. Todo eso lo tenés condensado acá. El punto 7 que te quería decir es. Durante todo este tiempo. Cuando yo estoy interactuando con un narcisista, no solo estoy positivo, pero si no esto es clave. Toma nota. Mantene humor. Un sentido del humor. ¿Para qué? Para que las cosas puedan avanzar y él no se dé cuenta de que vos estás asqueado. Porque cuidado, ¿ah? En cuanto se dan cuenta, la vas a cobrar. Te lo hacen pagar o no. Coméntame acá abajo si alguno de esos no han hecho esto. No han ido al loco a decirle al otro que vos decís. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No lo puedo creer. Pero hacen eso. Por eso nosotros tenemos que mantenernos con sentido de humor. Positivo, sentido de humor y avanza, avanza, avanza. No dejes, no caigas. Vos viste otro de mis videos acá, ¿no? Y donde yo digo, mantenete alejado. Alejate. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que pasa cuando nos enganchamos? Ellos quieren que te enganches. Ellos quieren que te enganches. Entonces, la mejor forma de contestar, en buen sentido del humor, ¿listo? Y mantenés a distancia. Mantén esa distancia. Porque tienen eso, te agarran, hacen que los ames. Y la única forma de salirnos de esto es mantener claro estos ocho pasos para cómo yo puedo ir siguiendo. Y me estoy dando cuenta, porque hubo una pregunta muy buena esta semana, la que te decía, ¿no? De cómo trabajar con ellos. El punto número ocho, reconoce a las personas que pueden necesitar ayuda médica. Tenemos que reconocer, hay veces que tenemos que darnos cuenta de que es narcisista porque tiene ayuda médica porque es amante del gambling, del juego, es amante de la pornografía, de la prostitución, es amante. Yo he tenido casos de personas amantes de tomar y bueno, y eso lo pone impulsivo en generar, en buscar otro tipo de soluciones a los productos, a las cosas que estamos haciendo porque necesitaba la venta. Entonces tenemos que reconocer si esa persona necesita y te das cuenta que viene por otro lado. Hay muchas razones por las cuales es difícil dejar, abandonar a ese narcisista. ¿O no? Sabemos, sabemos, nos vemos y ellos nos atrapan. Hacen algo que por determinados motivos seguimos, seguimos en la misma. Tenemos que aprender, tenemos que ver. Hay una dependencia que se genera. Por eso, charlemos esto. Déjame que te muestre cinco puntos en los cuales vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo quiero que vos me digas, vos sentís como que te claman las garras y te hacen sentir tan cómodo, pero te hacen sentir cómodo en los sub y bajas, ¿o no? Te hacen sentir cómodos cuando las cosas están abajo y cuando están arriba, porque se aferran y generan ese sentimiento para con nosotros, para con todo lo que está alrededor nuestro. Saben jugar. Por ejemplo, un cliente, un cliente que es un narcisista, sabe, hace. Un día se cierra todo, se rompe todo. El jefe de él dijo que no te puede comprar más y se cae todo. Otro día te van a comprar todo. O sea, suben y bajan. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una historia, una persona con la que trabajé, acá en Estados Unidos. Pero era espectacular, ¿no? Esa garra que tienen. ¿Cómo te hacen sentir? Es eso. Pero déjame que tenemos que hacer en esto, ¿no? Otro tema y estos cinco puntos, quiero hablarlo porque cuando uno se da cuenta de que esto está pasando, si poneme tus comentarios, decime cómo te sentís y si no, y si alguno de estos es como te sentís vos, te estás sintiendo vos, porque es importante que por lo menos podamos hablarlo, reconocerlo. Porque el segundo punto es que ellos te hacen sentir tan especial, te hacen sentir tan especial y no piensas en irte, ¿o no? Te hacen sentir especial, te hacen sentir esto, te hacen esto, te ayudan con tal cosa, te ayudan con esto, pero todo tiene algo por detrás, que eso es lo que nos damos cuenta, la gente honesta, que queremos trabajar, que queremos ser sinceros, que queremos... Y no te diste cuenta de esa otra parte, de ese otro elemento que había. Como que hay una segunda agenda acá. No, ¿cómo hay una segunda agenda? Sí, te hacen sentir especial en momentos y después otros momentos con otra gente como que se ríen de todo, se ríen, hacen chistes, hacen chistes con doble sentido, donde vos los entendés y vos decís, oh, me lo está diciendo a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen y no, y te quieren mucho, pero no te dejan ir, ¿o no? Y por eso no sabemos en qué momento dejarnos, ¿o no te pasa? Te aíslan, fíjate esto, te aíslan de amigos, te aíslan de colegas, te aíslan de familia, te aíslan de que conozcas otro departamento en la empresa, te aíslan de que vayas a ver, te aíslan de que veas a los proveedores, que no trabajes con ellos, que no con esto, te aíslan. Porque ellos dudan de ellos mismos, ellos no tienen la confianza que vos o yo tenemos en cómo hacemos las cosas. Entonces, la mejor forma es mantenerte, mantenerte es trabajar, que vos trabajes y cuando uno genera esos lazos, cuando uno trate de ayudar, cuando uno trate de decir, no, cuidado, 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 o no, o no, como que tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta cuando empiecen a aislarte. Mira, un caso, yo tenía mis dos hijos y mi ex mujer tiene estos síntomas y cuando vino mi familia de Argentina y otra de España y otra de Canadá, nos juntamos aquí en Pittsburgh, ¿no? Un día hicimos una escena en un country club y mis hijos no pudieron ir, ¿entendés? Lo aíslan, aíslan, hacen esto, hacen lo otro. Y vos decís, qué bárbaro, qué increíble. Y los chicos podían conocer a su familia de otros países, su familia de Argentina, pero no, no pudieron tener ese momento. ¿Por qué? Porque ellos manejan eso, manejan y aíslan. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta gente, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber decir que no. Bueno, en el momento, en el último momento, no tenían nada que decir, no, que los chicos, que esto, que lo otro. Yo no me he dado cuenta, pero había habido, anteriormente una tía mía me dice, sí, te acordaste al día que nos invitamos. Bueno, ¿qué pasó? A último momento, no. O sea, que esta gente trabaja y busca en cuándo te pueden aislar. No dejes eso, no dejes eso, que te aíslen. Y te voy a decir por qué, pero sigamos, sigamos hablando, sigamos viendo esto y te voy a decir, ¿cómo vamos a reaccionar con cada uno de estas cosas? ¿No? El cuarto punto es, ¿cómo ellos se aprovechan de que vos querés ayudar? ¿No? Pero ellos no cambian. Y vos querés ayudar, entonces ellos enseguida, enseguida te muestran, enseguida te muestran. Una persona donde, claro, yo quería ayudar, quería esto y lo otro, enseguida me mostró las grandes deudas que tenía y esto y lo otro. Y bueno, vos te sentís como, como que querés ayudarlo, pero después te das cuenta que te están usando. Te están usando. No, así así. Lo único que quería es que yo sea firme también para ayudar a que el banco le dé menos intereses. No, entonces es terrible, son terribles. Buscan, buscan, se aprovechan de que uno quiere, ¿no? Pero ellos no tienen, ellos no van a pensar, no es que él iba a cambiar, en que iba a renegociar su deuda, iba a gastar menos. No, no. Pero claro, pero él veía la oportunidad. Yo tengo muy buen crédito, pago bien siempre. Entonces, todo, veía la posibilidad de que así, si yo tenía un co-signer, él podía disminuir un montón de gastos, un montón de fees, concentrarlo todo a simplificar la vida. Pero claro, por eso es, se aprovechan, se aprovechan. Están buscando cómo ellos pueden utilizar eso. Entonces, pensá, hay una segunda agenda, hay un segundo. Lo que siempre yo digo, acá en este canal, nosotros no somos víctimas. Cuidado, no somos víctimas. Estamos acá para aprender la mejor forma de trabajar en contra de ellos, es aprendiendo a negociar. En mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Ahí yo te muestro un montón de tácticas y estrategias de cómo trabajar con gente difícil. Porque después de 26 años trabajando en esto, créeme y poneme tu comentario si no me crees. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque yo sé que la gente que viene a mí, es gente que tiene dificultades negociando. No hay gente que diga, oh no, él me quiere dar esto, me quiere dar esto, yo no tengo ningún problema para negociar. No, la gente que viene, en este libro, cuando estuve editando este libro, el primer editor tuve que echarlo. ¿Por qué? Porque acá digo, esto es narcisista, esta gente difícil, estos manipuladores. Porque son manipuladores, engañan, mienten. ¿O no? ¿No? Después, quinto punto, nunca lo harás mejor. ¿O no? No te han hecho sentir. Es difícil dejarlo estos gestos. Porque ellos te salvan, ellos te salvan. Puedes decir, no, bueno, porque esto te ayudé, pero esto, lo otro. Ellos te salvan, te la pintan, te muestran, te hacen esto, te hacen lo otro. Entonces vos decís, oh, viste, oh, como mi señor, mi ex, perdón, mi ex mujer, gracias a ella vivo en Estados Unidos. Mentira, mentira. Yo tenía, a los 40 años tenía mi propia empresa. Gracias a la Universidad de Harvard, gracias a mis contactos. No, porque yo, te dicen, ¿vos qué? Estuve viviendo acá con visas de trabajo, con todo, porque generé una empresa y tenía 30 y pico de empleados. Ese era el único motivo por el cual yo pude y pude conocer gente acá. Por eso, ese que te salvan, cuidado con el que te salvan. Tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta de que no nos salvan. Poneme tus comentarios y suscríbete al canal. Ayuda a otra gente a que entienda. Pues yo te digo, yo no entendía, yo pensé que el narcisismo era algo, que era algo psicológico, que una pobre persona está enferma. No, saben cómo manipular y lo hacen. El narcisista, el narcisista es una persona que se le gustaba adorarse. Entonces se adoran y como están inseguros en ellos mismos, lo que hacen es, van y utilizan, van y utilizan. Te chupan la sangre. Entonces prestemos atención. No nos dejemos chupar la sangre. No nos dejemos que otra gente se abuse de nosotros o de nuestros amigos. Ahí está. Son todas mentiras. Por eso, el punto número uno, te clavan las garras y te deben sentir. Yo te lo defino así. Es mentira porque es una montaña rusa. Es un rollercoaster, una montaña rusa. Suben y bajan y suben y bajan con todos sus sentimientos. Cuidado. Cuando vos ves a una persona que existe una montaña rusa con sentimientos, ojo. Ahora más vos sabes. No me bajan. ¿Qué está pasando acá? Cuando no ves una estabilidad. Puede estar arriba, puede estar abajo. Puede tener estrés por una determinada cosa. Todos tenemos estrés. Al momento en que estamos arriba, al momento en que estamos abajo. Al momento en que estamos arriba, tenemos que tener mucho cuidado del diablo. Porque el diablo es cuando te ataca. Y estas son las personas que atacan. Atacan cuando estás arriba. Cuando tenés esto y lo otro. Ahí es cuando buscan. Buscan esto. O buscan el poder que tenés. Buscan la influencia. Prepárate. Prepárate. Esta hoja está acá abajo. En toda negociación. No vayas a una negociación sin estar preparado. Eso es el mejor concepto que podés aprender. Acá hay en todos nuestros videos. No somos víctimas. Somos gente que tiene que prepararse. El segundo punto. Cuando sabemos, nos hace sentir especial. ¿Por qué buscan sus intereses? Únicamente los intereses de ellos son manipuladores. No nos hacen sentir especial. Están buscando manipularnos y cómo pueden hacer. No hay ningún interés bueno de ellos para con nosotros. El tercer punto. Yo te decía, nos aíslan. ¿Por qué? Porque no quieren que tengamos un BATNA. ¿Viste mi libro? Cuando yo te explico el BATNA. Best Alternative to Negociar Agreement. Esa alternativa. Ellos no quieren que tengas una alternativa. No quieren. Te la sacan. Toda alternativa te la sacan. ¿Para qué? Para que seas y seas únicamente de ellos o de ellas. Cuidado. Estudia. Fíjate eso. Suscríbete al canal. Y poneme tus comentarios. Estoy muy interesado. Estamos. Gracias a todos los comentarios que tenemos. Y después. Nunca lo harán mejor. ¿Por qué? Porque ellos quieren que como que no hay nada mejor en la vida que estar con ellos. Y eso no es verdad. Prepárate. Hay armas. Hay formas en que tenemos que trabajar. Y no. Puede ser una persona que sea difícil en determinados ambientes, en el trabajo, en la oficina. Y puede ser narcisista con vos, pero muy bueno con otra gente. Cuidado. Veamos ya mismo otro video porque es muy importante que aprendas. Y la mejor forma es aprender a negociar, tener un proceso para seguir tu proceso. No el proceso de otra persona. Vamos ya. Vamos ya. Hasta luego. La mejor forma es aprender. Chao.